El presidente de la república advirtió que sólo el personal de primera línea será beneficiado con los primeros lotes de vacunas. Vamos a distribuirlo en cinco hospitales. De hecho, se va a llevar un listado que va a ser público de nombre y puesto de las personas que reciben la vacuna. Sólo la reciben personas de los hospitales de primera línea. Las siguientes que van a entrar en 15 días, que deberían de entrar aproximadamente 50 mil vacunas más, van a entrar exactamente igual a la primera línea. Son a los doctores, a las enfermeras, a las personas de los hospitales, a los bomberos y a las personas que trabajan en las funerarias que trasladan los cadáveres de personas con COVID. Esa es la primera línea y esa es la que nos vamos a centrar. No va a haber ni un funcionario de Estado, ni un alcalde, ni un diputado, nadie que trabaje en el gobierno que no sea de la primera línea que vaya a recibir las vacunas. Posteriormente a eso, cuando ingresen las nuevas vacunas que estamos esperando para los próximos días, que son aproximadamente 200 mil dosis de COVID-Shield, que son 100 mil vacunas, vamos a principiar con los mayores de 70 años. Luego bajaremos de los 60 a los 70 y esperamos seguir la vacunación al resto del año. Gracias.